Música Muchas universidades, muchos profesores, muy generosos los que estamos trabajando en este programa. Bueno, pues la intervención se marca dentro de un eje que nos parece muy importante, que es el género y la diversidad. Muchas veces se dice que el género tiene que estar incluido de forma transversal, tan transversal que acaba diluido y no está prácticamente en ningún sitio, o sea, tiene que estar, pero no está. Entonces nosotros queríamos dotarle de una importancia significativa y hacer ver que es uno de los pilares sobre los cuales trabajamos, incluyéndolo también cuando hablamos de derecho a la salud, educación, etc., pero también con un protagonismo propio. Entonces, el título de la conferencia, que es Mujer Islam y la jurisprudencia de los dos grandes tribunales europeos, pues es muy pretencioso, ¿no? Pues está pensado más por escrito, ¿no? Para el texto escrito que para una intervención oral que no daría tiempo, que tuviera una hora y media y no la voy a tener. Pero solo quisiera dar algunas pinceladas, algunas cuestiones claves para, si luego podemos tener un poco de debate, si ustedes lo consideran. La primera cuestión que me gustaría matizar o enfocar es la importancia de los cérminos. Nosotros decimos Mujer, como un gran colectivo, ¿no? Islam, como un... Y claro, cuando hablamos de Mujer, pues claro, es un gran colectivo donde hay muchas formas de enfocarlas, muchas miradas, muchas visiones sobre la mujer, las mujeres y, digamos, el adjetivo que le pongamos después, ¿no? Entonces, yo me quería posicionar que en esta multidimensionalidad conceptual, cuando se habla de Mujer desde la jurisprudencia y desde la jurisprudencia de los tribunales europeos de derechos humanos, nosotros tenemos que pensar en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En concreto, tenemos que tener en cuenta un instrumento por excelencia que es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. No convencibles estudiantes, la Convención para la Eliminación de la Mujer, no. De las formas de discriminación contra la Mujer. Es el instrumento por excelencia que, sistemáticamente, con distintos protocolos ha conseguido, digamos, llevar al ámbito internacional una protección del colectivo, podríamos decir, de mujeres, ¿no? Y a partir de ahí, enfocar cómo la jurisprudencia se ocupa de la combinación mujer e islam, sabiendo que no hay un islam sino muchos, que el islam no es ajeno a Europa, que el islam no es una cosa de otros sino de nosotros, ¿no? Estas cuestiones que había ya un poco salieron. Y todo esto, cuando lo sumamos, colocarnos en un contexto de diversidad cultural, ¿no? Entonces, ver ahí que es muy difícil analizar jurisprudencia, porque hay muchos términos que son vagos, son imprecisos, que la significación que sea de esos términos cambia completamente el enfoque que se puede llevar a la práctica. Claro, eso es un poco el punto de partida. Una precisión que es muy obvia, pero que me he dado cuenta que en ocasiones me lo preguntan, ¿no? Entonces, como estoy por sentado que el público afortunadamente para nosotros no es exclusivamente jurista, es una precisión que es muy básica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta la Convención de Derechos Humanos y de Derechos Fundamentales y todos sus protocolos, estamos hablando del Consejo de Europa más amplio que la Unión, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la manera que ha sido ratificada por los estados de la Unión Europea. Entonces, es mucho más amplia cuando llega a más estados la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto también tiene que tener en consideración en su aplicación. Una regla general y que coincide en la jurisprudencia, si la realizamos de forma detallada, de ambos tribunales cuando hablamos de mujer y cuando la asociamos a la justicia de Islam, que me diría así de forma global, es que no hay una referencia expresa a la igualdad por razón de género. Es decir, es una cuestión que los tribunales tratan, vamos a decir, de bordear, de no entrar directamente en la cuestión de la igualdad de género. Entonces, cuando estas cuestiones se plantean, tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en el Tribunal de Justicia, es porque se relacionan con otros derechos protegidos por los instrumentos internacionales que estos tribunales interpretan. En concreto, en el caso de la mujer, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 9, que habla de libertad, de pensamiento, de conciencia y sobre todo de religión, que es lo que nos vamos a presentar hoy, en el Tribunal de Justicia hay varias interpretaciones, pero las más recientes, las de 2017, que son las que me referiré, en relación a cuestiones vinculadas a la igualdad en un ámbito muy específico, el del empleo y el de la ocupación. Hubiera sido muy interesante, y no existe, que estos tribunales nos hubieran dado un enfoque, unas guías, unas directrices en torno a cuestiones propias de igualdad por razón de género. Pero eso no existe en la jurisprudencia. Bien, cuando hablamos de mujer y de examen en ambas jurisprudencias, la cuestión que se le pide hasta la sociedad y la sacio que salió ayer, es la cuestión de los símbolos religiosos. Yo, como ya no tuvimos tiempo para debate, quizá podíamos retomar algunas de las cuestiones que salieron ayer, y en primer lugar, quería dejar clara la idea de que en la jurisprudencia es evidente que cuando se habla de símbolos y de símbolos religiosos, no son exclusivamente femeninos. Hay una larga tradición jurisprudencial que tiene que ver con símbolos religiosos, personales, o sea, los que se portan, no como la cruz, en el caso de la lucha, etc. Símbolos personales que son transversales, es decir, que afectan tanto a hombres como a mujeres, son transversales, por ejemplo, en relación a los controles de seguridad, a la no utilización, por ejemplo, del turbante por parte de los sí, o a las fotografías de identidad, que se puede identificar la persona, tanto para hombres como para mujeres. Pero es verdad que aunque hay un amplio abanico que no afecta a las mujeres, cuando los símbolos religiosos afectan a mujeres, se ha habido una especial proliferación de la jurisprudencia. Y la mayoritaria es en torno a la cuestión del velo, al velo integral y al velo no integral, que ayer ya salía. En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muchísimo mayor porque le han llegado más casos, digamos, más consultas, más conflictos han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que al Tribunal de Justicia. Pero ahora veremos que hay como una especie de hilo conductor entre ambos. La primera jurisprudencia, la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son sobre símbolos no integrales, es decir, el velo no integral. En escuelas públicas por parte de los docentes, que lo que van a ser los docentes, en la escuela pública por parte de alumnado, en su referencia, en las clases de gimnasia, etc. y también en los hospitales. Si vemos las sentencias que he puesto aquí, utilizo el PowerPoint solo para los juristas, digamos, una cepa que dice, pero ¿y el caso este cómo es y cuál es la referencia? No he oído cómo la pronunciaron, pues nada, la verdad que me pago por. Si os dais cuenta, hay mucha referencia al caso francés. El caso francés se ha convertido en una especie de paradigma, o un laboratorio, si lo queremos llamar así, en el ámbito europeo, en relación a cuestiones vinculadas a la libertad religiosa, cuando en realidad el caso francés, en mi opinión, lo podemos discutir, no es extrapolable porque se habla de la licidad, en el caso de España se habla de confesionalidad, pero la confesionalidad española no es la confesionalidad italiana, entonces uno tiene que ubicar donde la jurisprudencia se coloca, pero no se puede llevar que el caso francés es paradigmático, tanto para los velos integrales, el caso que se mencionaba ya ayer de la ley 2010, que dio lugar al caso SAS contra Francia de 2014, que ahora lo mencionaré, como para los velos no internos, entonces necesariamente nos tenemos que referir a Francia. He traído el dibujito que siempre se trae, porque cuando uno dice velo integral, entonces ya cada uno pone en marcha su imaginario, es verdad que no hay ninguna normativa que utilice expresamente la palabra burka, onika, etcétera, el lenguaje jurídico es más sutil, el lenguaje jurídico da la vuelta para acabar diciendo, o que tú entiendas que esto es a lo que se está refiriendo. Entonces dice cualquier elemento que oculte el rostro, si fueran pasamontañas que lo ocultara, pues también, pero la verdad es que la sentencia de pasamontañas no tenemos ninguna. En realidad tenemos que entender que cuando estamos hablando de velos integrales, estamos hablando de burka, de niqab, y que sobre todo cuando estamos hablando de velos integrales, hagamos de kihab. Y aquí yo creo que es muy importante, cuando se analiza la jurisprudencia, tener en cuenta los aportes que nos da la antropología, por ejemplo Ángeles Ramírez habla de la tampa del velo, o es decir, de cómo el velo está siempre en el imaginario cuando le es jurisprudencia, aunque no se mencione expresamente en ella. Bien, el primer caso que tenemos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a cuestiones vinculadas a la utilización de símbolos por parte de mujeres, que ha sido muy mediático y luego ha sido utilizado en el caso Belga, en Holanda, etcétera, es el caso SAS contra Francia. El caso es interesante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a cuestionar la igualdad por razón de género porque la recurrente reconoce, admite y presenta ante el tribunal que lleva el velo integral por propia voluntad. Aquí habla todo un discurso de, bueno, ya está que el punto de esta voluntad está mermada, porque nosotros ya presuponemos que es una menor, que no tiene autonomía, que no tiene capacidad de decisión, que si pudiera elegir no elegiría eso, pero esto ya son juicios ajenos a lo que se lleva al ámbito judicial. En el ámbito judicial la recurrente dice que lo lleva por propia voluntad y el tribunal lo asume. Y entonces la cuestión de género aquí está afuera, porque la propia recurrente ha dicho no, no, yo quiero llevarlo. Entonces, ¿cuál es aquí la cuestión? La cuestión aquí es una cuestión de libertad religiosa. Es decir, de si este símbolo que yo, porque yo lo llevo así, porque a lo mejor el de al lado lo lleva para que no le dé el sol en la cara, es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué yo que lo llevo para el ejercicio de libertad religiosa no puedo portarlo en el espacio público si lo llevo libremente? Esa es la cuestión jurídica. Entonces el tribunal dice, bueno, pues aquí hay que ver. Primero, para prohibir lo que a priori es un derecho, ¿no? Porque lo que no está prohibido, está permitido, es lo que tenga un permiso débil, si me vas a quitar ese permiso que yo tenía, me lo tienes que quitar por ley. Es decir, una ley tiene que memar aquello que yo a priori tenía. En el caso francés se da, porque la ley 2010 es lo que le va a elegir. Segunda cosa muy importante, ¿cuáles son los objetivos legítimos? Hay que tener un objetivo legítimo, no porque yo no quiera, o hay que aparentar que existe un objetivo legítimo, y ahora veremos cómo se articula. Y luego tiene que ser necesario en una sociedad democrática. ¿Por qué? Si vamos a limitar un derecho, ese límite tiene que ser ineludible. Es decir, no tengo otro mecanismo para la finalidad que persigo más que la limitación del derecho, porque si no viviríamos en una dictadura y no en un Estado de Derecho, ¿no? Es un término mucho más práctico para funcionar, pero mucho peor en el ámbito de los derechos. Pues en el caso de SAS contra Francia se cumplen las tres características. Pero el criterio básico sobre el cual el tribunal va a asentar el hecho de que es legítima la prohibición francesa, y por tanto que no tiene razón la recurrente, es el criterio de la publicidad. Ahí salía este criterio ya en algunas de las comunicaciones. Primera cuestión, es decir, un ataco sentado, y yo entiendo que Néstor tiene razón, que cuando está hablando de mujeres que portan símbolos religiosos, estas no son, ni necesariamente tienen por qué serlo, inmigrantes. Pueden serlo, pero pueden ser también, vamos a decir, autóctonos, desde el momento cero, no necesariamente ni siquiera autóctonos convertidos o autóctonas convertidas. Y esto es muy importante porque si cruza el eje de inmigración, entonces estamos en un contexto completamente distinto. Si estamos pensando que estamos regulando para inmigrantes, el contexto es otro. Pero este no es ese. Este contexto es un contexto de libertad religiosa en el espacio público, visibilizada con un símbolo. Lo que viene a decir aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el criterio de la convivencia, es un criterio básico, es un criterio social, político, cultural, pero desde luego no es jurídico. Es decir, podríamos decir qué es la convivencia, cómo la definimos, dónde están los límites de la convivencia, eso es una cuestión para el debate, ¿no? Pero lo que hace el Tribunal es fundamentar una prohibición de un derecho fundamental, libertad religiosa, en un argumento que no está expresamente en el convenio de derechos humanos, sino que es la interpretación que le da el Estado francés de decir nosotros para convivir, simplificando mucho, mucho, necesitamos vernos las caras y si no nos vemos las caras no convivimos y entonces los símbolos, si tapas la cara, atacan a la convivencia. Quiero lanzar una cuestión para el debate. No estamos aquí en un caso de hipernormatividad, es decir, de regular aquello que es completamente innecesario, ¿por qué? Esto lo hago para la reflexión y luego para el debate. Porque si estamos hablando de cuestiones de seguridad, de protección de seguridad en el espacio público, etc., tenemos otros mecanismos, los mecanismos que ayer salieron muy bien en una comunicación, los mecanismos del derecho penal. Y si estamos hablando realmente de impulsar una convivencia, vamos a decir, en clave social de relación mutua, ¿es la prohibición con la sanción que supone el mecanismo adecuado para conseguir esto? Yo creo que esto es una de las cuestiones que podríamos tratar en el debate. Por tanto, la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una posición, digamos, favorable a la prohibición de los elementos en el espacio público atendiendo básicamente a la perspectiva del Estado, es decir, a lo que le dice el Estado francés, que es el sentir francés. A lo mejor, si fuéramos un referéndum, no serían sus ciudadanos, o sí, no lo sé, pero atendiendo al margen de apreciación del Estado francés como lo plantea en esta sentencia, y recogiendo una tradición que ya venía por los veros de interés. ¿Qué ocurre con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estas cuestiones, como no hay una referencia tan específica a la libertad de religión, se ha pronunciado, como os señalaba anteriormente, a partir de la directiva que habla de la igualdad en el ámbito del trabajo. Y como voy a parar en tres minutos, he seleccionado solo dos entidades, que además son de la misma fecha, de 14 de marzo de 2017, las dos, y que las dos tienen que ver con portar, llevar, velo, no integral, no integral, en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué argumentos utiliza el Tribunal de Justicia en estos casos? En el primer caso, que es el caso archivista, es una persona que trabaja en los servicios de una empresa, G4S, en la acogida a clientes, cuando llegan los clientes, es la persona que ven, no es la reflexionista en la empresa. Esa persona trabaja llevando el velo, no islámico, en una empresa que no tiene ninguna reglamentación al respecto. Pero en el año 2006, se aprobó un reglamento, porque la traducción es propia, pero que para no malinterpretarlo lo he copiado, se aprueba un reglamento que dice, se prohíbe a los trabajadores, en el lenguaje siempre es masculino, los trabajadores lo hay que entender todos, llevar signos visibles de sus convicciones políticas, filosóficas, o religiosas, u observar cualquier rito, rezos, etc., derivados de estas en el lugar de trabajo. Como la recurrente persiste en querer llevar el velo que ya lo llevaba antes, entonces es despedida. Es despedida, comienza un trámite judicial y cuando llega al tribunal de casación, digamos, a máximo nivel, venga, ¿qué hace el tribunal de casación? El tribunal de casación no es que lo lleve al tribunal de justicia, digamos, en el mismo ámbito procedimental que lo ha hecho la recurrente, sino que, para que se entienda, para los no juristas, le pregunta al tribunal de justicia, eso es lo que se llama elevar una cuestión prejudicial, antes de ir a policía, le pregunta al tribunal de justicia, ¿tengo yo razón? ¿o no? Quiero decir, ¿yo puedo decidir empresa que en mi empresa y los trabajadores de ella no pueden utilizar símbolos filosóficos, políticos, religiosos, etc.? Obviamente, durante la jornada de trabajo, si cuando sale y lo utilizas, no hay ningún problema. Y entonces, lo que viene a preguntarse el tribunal de casación belga es, ¿hay un caso de discriminación directa? Es decir, cuando yo digo que nadie lo puede llevar, estoy discriminando directamente a quienes quieren llevarlo, y entonces, el tribunal de justicia dice, no, discriminación directa no hay, porque la norma es una norma general para todos los trabajadores. el que quiera que quiera aportar una camiseta que simbolice algún tipo de pensamiento filosófico o político, la defensa del líder político, etc., igualmente, no podrá hacerlo en el ámbito de trabajo. no está dentro de ese tipo de discriminación que diferencia entre los trabajadores, pero es más, podría darse, segundo supuesto, un supuesto de discriminación indirecta, es decir, ¿puede justificarse la finalidad legítima en este caso? ¿Pueden haber otros medios para conseguir esa finalidad? Si no hay otros medios para conseguir esa finalidad, porque la finalidad en este caso que es una empresa privada que tiene un unidario determinado, quiere que su espacio de trabajo esté libre, vamos a decir, de todo tipo de símbolos. ¿Es esto legítimo? Y tú dices, sí, ¿hay otra forma de conseguirlo más que regularlo? No, porque el principio es que podrías llevar lo que quisieras salvo que tengas una limitación, la que estableces el reglamento y que la tengas un tiempo y forma en lugar de trabajo mientras estás trabajando. Por tanto, en este caso no estamos en un supuesto ni de discriminación indirecta ni de discriminación indirecta, o dicho de otra manera. La empresa tiene la legitimidad en el ámbito del ejercicio de su función empresarial de establecer una política de neutralidad, porque no lo ha hecho solo para una religión, no lo ha hecho solo para una convicción política, ¿no? Los anarquistas no pueden llevar siempre a los anarquistas, no, lo ha hecho de forma transversal para todo tipo de símbolos que expresen una determinada convicción. Este caso, que es de marzo de 2017, llama mucho la atención respecto al siguiente. El siguiente caso es también un caso parecido, este caso es por la entidad en Francia, es una persona que trabaja en una empresa informática atendiendo a las llamadas de los clientes para mandarle a los técnicos, ¿no? Se rompe el ordenador, pula llamas o vas y le dices mándame el técnico, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo comienza este caso? Es muy significativo. La empresa que se dirige a solicitar un técnico, cuando le atiende a una persona que lleva velón integral, el cliente presenta una queja a la empresa diciendo no quiero la próxima vez que me atienda una persona con un símbolo religioso, presenta una queja formal, una carta. La empresa le recuerda a la trabajadora que en el momento de la contratación, ya, eso está subrayado, ya se trató de forma directa con la trabajadora el hecho de que quizá en determinadas ocasiones no podría aportar el héroe, es decir, ya se le dijo que podría ser que en determinadas reuniones o una atención a determinados clientes no podría aportar el héroe, pero aunque se le dice que en este caso se retire y ya persiste en que quiere seguir llevándolo y entonces es cuando comienza digamos la parte judicial. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso de nuevo en interpretación de la directiva se dice ¿estamos ante la mejor medida para conseguir el fin perseguido? ¿Cuál es el fin perseguido en este caso? El fin perseguido en este caso es el mismo fin perseguido que en el caso anterior? No, porque aquí no estamos hablando de una política de neutralidad de toda la empresa, estamos hablando de que se ha limitado el ejercicio del derecho a esa trabajadora en relación a ese símbolo. ¿Lo ha hecho la empresa con otros trabajadores y con otros símbolos? La empresa contesta no, porque no ha habido la ocasión. Si la hubiera habido la había hecho, no lo sabemos porque no la había, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un caso específico. Pregunta el tribunal, ¿es necesario ese requisito para el ejercicio profesional? Es decir, ¿es determinante? Claro, esto es un término jurídico completamente indeterminado porque determinante ¿para qué? ¿Para realizar el trabajo? Probablemente no. Para que el trabajo se realice en las condiciones óptimas que la empresa desea respecto a la satisfacción del cliente pues si ha recibido una queja pues igual sí. Pero se ve que el caso es completamente distinto y también completamente distinto a los que se planteaban dentro de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es un caso específico donde se está hablando de un requisito concreto profesional. Si no puede considerarse que ese requisito profesional es esencial y determinante es decir si la trabajadora puede seguir realizando su trabajo profesional sin la necesidad de tener que limitar un derecho fundamental como sería en este caso la expresión de su sentimiento de libertad religiosa entonces el tribunal no puede la empresa perdón no puede limitar ese derecho ¿por qué? porque puede poner a otros trabajadores en su lugar que realicen ese trabajo y ella puede seguir realizando otro trabajo distinto en el cual profesionalmente tenga el máximo rendimiento pero no suponga una merma de su libertad de religión entonces ¿qué excepciones fundamentales hay en estos dos casos y con esto a cabo y así tenemos su comparidad? ¿qué excepciones fundamentales hay? primero las prohibiciones en relación a la interpretación del artículo 9 de libertad religiosa o en relación a la interpretación de la directiva de igualdad en el ámbito del empleo las prohibiciones han de ser prohibiciones generales y necesarias necesarias acudiendo a lo que técnicamente llamamos en derecho el principio de proporcionalidad estricto o sea que la medida que se adopte sea proporcional que sea la idónea y que no haya ningún otro mecanismo para conseguir esa finalidad pero si las medidas no son medidas generales porque son medidas específicas para un trabajador concreto y además esa es la cuestión fundamental no influye en el fin perseguido entonces prevalece el derecho el derecho a la libertad religiosa y a la suspensión en el ámbito en mi opinión y con esto termino ¿qué ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ha colocado a aquellas empresas que no tengan una reglamentación específica en una situación muy complicada que les obliga a regular sobre estas cuestiones porque la ausencia de regulación de la cual soy partidaria de que no soy partidaria de la hipernormatividad de regularlo todo la ausencia de regulación hay que interpretarla como el ejercicio posible del derecho y si una empresa quiere que su política sea neutral si no quiere no pero si quiere que su política sea neutral entonces tiene que tener como ese reglamento una cláusula de neutralidad transversal que haga que no se trate de la cesión la agresión o la violación del derecho específico de un trabajador sino que sea general pero este tipo de pronunciamientos solo se han dado en relación a símbolos que utilizan mujeres y esto no es verdad y esto no es verdad muchas gracias 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 gracias